Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. Estábamos a inicios del 2021 y nuestras cabezas todavía enfocadas en la pandemia, las cuarentenas y el inicio de las vacunaciones masivas en todo el mundo. Y fue ahí que nos enteramos de la decisión drástica del Morro García. Por supuesto, con la noticia volvió al archivo un video donde el jugador hablaba de su depresión. El Morro no era el primero, por supuesto. Veníamos de antecedentes, hacía no mucho, de unos juveniles con muchísima menos repercusión que el ex delantero de Godoy Cruz, pero también graves. Alexis Ferlini era un arquero que había quedado libre en Colón de Santa Fe. Leandro Latorre, un delantero también libre de Aldo Sivir, Mar del Plata. Y los dos se quitaron la vida en 2020. La lista en el fútbol argentino es extensa. Alberto Pedro Vivalda, River, Millonarios de Colombia, Chacarita y Tigre, se suicidó en 1997. Uno de los casos más resonantes fue el de Mirko Saric, la joven promesa de San Lorenzo que incluso había estado cerca de ser pensado por el Real Madrid. El boliviano Ramiro Castillo, los arqueros surgidos en Boca, Sergio Schulmeister en 2003 y Héctor Pachi Larroque en 2011. Julio César Torezani, Colón, River, Boca, entre otros clubes. Leandro Cogrossi, Chicago, Comunicaciones. La lista, por supuesto, que no es solo Argentina. Andreas Biermann se suicidó y generó un enorme pesar en el fútbol alemán, porque además había habido un caso similar, el de su amigo Robert Encke, ex arquero en Alemania. Dave Clement, el ex defensor de Queen's Park Rangers FC. Gary Speed, un expolante británico. Alan Davis, delantero inglés. Justin Fasjanu, fue el primer futbolista de cierta fama que dijo abiertamente que era homosexual. El mediocampista polaco Adam Ledwo. Raimundo Tapper, un ex defensa chileno. Lee Kyung Wan, mediocampista surcoreano. Sandor Coxis, un delantero húngaro. El ex defensor georgiano, Surab Pophatze. Matthias Sindelar, considerado el más grande futbolista austríaco. Johan Gamper, un pionero del fútbol suizo. El ex mediocampista uruguayo, Abdon Porte. O el ex delantero checo, Martin Barbari. La lista, lamentablemente, es larguísima. Según un estudio hecho por el Sindicato Internacional de Futbolistas, la cifra de quienes llegan en el fútbol a síntomas importantes de depresión es altísima. 38%. Por eso, esto que dijo el divo Emiliano Martínez no es una tontería y por eso resonó. Yo especialmente sufrí mucho estos tres días. Hablando mucho con mi psicólogo, porque la verdad que me patendo veces y me metan dos goles, la verdad es difícil de tragar. Sé que tengo a 45 millones de argentinos atrás mío y le podría haber dado más a ese partido. Pero hoy demostramos que estamos para pelear. A esta altura es algo inocultable y se están haciendo algunas cosas, aunque habría que hacer bastante más. Hay síntomas vinculados con los problemas de salud mental alrededor de la pelota y este tipo de declaraciones no hacen más que, por suerte, poner el tema arriba de todo. Muchos medios y canales y portales dedicados al deporte vienen hablando de esto bastante. Marcelo Rofé, que es psicólogo deportivo, le dijo a Sportia que en el fútbol profesional de la Argentina se cuida mucho el cuerpo, pero poco la mente, y se subestima el factor mental y es momento de preguntarse por qué. Así es que Juan Carlos Comar en esa misma línea, capitán de talleres de Córdoba, dijo en voz muy alta hace ya un tiempo que hacen falta áreas de psicología en todos los clubes y para todas las edades. Natalia Brunati, consultada por TIC, dijo que forman a los chicos desde muy chicos en una idea de que ser futbolista es ser exitoso, meter goles y no preparan a nadie para el fracaso, para el problema. Y en el retiro, o en un mal momento, aparecen crisis que llegan a ser hasta crisis de identidad. Y Spien también hizo informes con esta temática y consultó a varios psicólogos. Es difícil responder esto, uno no puede generalizar, pero lo cierto es que el deportista no llega a una decisión trágica porque sí. Hay que evaluar los casos particulares y ver qué puede ser lo que le está pasando. Pero sí sabemos que los futbolistas están sometidos a enormes presiones, dijo Grisel Marachlian, que es psicóloga y que trabaja con futbolistas. Por supuesto que aquí entra en debate lo que en alguna oportunidad dijo Maradona, presión no tengo yo, presión tengo el que se levanta a las 4 de la mañana. Pero también es cierto que minimizar lo que significa la exposición tampoco es bueno. Sobre ese tema de las presiones, todos los profesionales consultados dicen que esa presión puede ser positiva, porque puede llevarlo a rendir al máximo. Pero también, si no hay un buen manejo de esa presión, puede ir directo por el camino de la ansiedad, la depresión y todo lo que eso implica. Parece una tontería o un lugar común, pero todos los psicólogos llegan a un mismo punto. No podemos olvidar que los deportistas de élite y millonarios, con todo supuestamente a favor, son personas. Y cada persona tiene una estructura de personalidad que en base a eso podrá manejar las presiones o no. No se puede minimizar ese tema, insisten y hacen muy bien. El psicólogo deportivo es una figura de la era moderna, claramente, y trae aportes que tienen que ver con una forma, todos coinciden, en que se libere al deportista de ciertas cuestiones que pueden terminar llevándolo a tomar la peor de las decisiones. Tienen que ver con el manejo del estrés, la confianza, la autoestima, incluso el manejo de la agresión, de la agresividad. Poder ser constante, persistir en sus relaciones interpersonales, incluso cuando el mundo parece llevarlos hacia otro lugar. Poder ser parte de la cohesión del equipo. Al Mundial de Fútbol de Rusia 2018, la selección de fútbol de Inglaterra llevó algo que los hizo ser particulares. Todos decían que parecían estar más contentos, ser más felices que otros equipos de Inglaterra de otros tiempos. Que estaban más confiados, que estaban más aliviados, que manejaban mejor la presión. Que incluso parecían otras personas en los octavos de final con Colombia en una definición por penales. Y que llegaron más lejos por primera vez en casi 30 años. Después se vieron imágenes del equipo en una pileta, jugando con inflables o jugando a los dardos contra los periodistas. Y ahí toda la atención fue hacia la psicóloga deportiva, la doctora Pipa Grange. Grange había sido contratada por la Asociación de Fútbol de Inglaterra como encargada del desarrollo de personas y equipos en noviembre del 2017. Y fue asignada a trabajar con el equipo. Ella los ayudó a enfrentar los miedos, a confrontar los fracasos de los últimos años, a abrirse, a contar sus experiencias y sus ansiedades. Incluso el príncipe William comentó que Inglaterra era un mejor equipo con Grange a bordo. De todas maneras, por supuesto que la psicología no es en el deporte, no es algo nuevo. Ni se inicia en 2018, es algo de la era moderna, empieza en la década del 60. Sobre todo en lo que tiene que ver con deportes olímpicos. Y estaba más pensado para deportes individuales. Pero en el fútbol todavía había o sigue habiendo algún tipo de resquemos. Ya, por suerte, cada vez menos. Además hay un elemento novedoso que en la década del 60 no existía. Las redes sociales. En el último partido de Argentina, 60 puntos de rating entre todos los canales que televisaron el partido. Sin sumar a eso lo que puede haber sido la difusión online. Hay que agregarle a eso algo que no pasaba en la década del 60. Más del 70% de la humanidad está conectada. Y tiene entonces la posibilidad de dejar un comentario a algún protagonista del mundial. Por eso también hay que tratar de modo distintivo los peligros que pueden ser para un deportista las redes sociales. Son un poderoso activo, incluso comercial, pero pueden ser un problema mal manejado. De las redes sociales sigue sorprendiendo el odio que tiene la gente. Los mensajes que uno recibe, sobre todo cuando pierde, no son muy agradables. No es grato para nada. La gente no te conoce y siente el derecho de insultarte. Tienen una opinión que no es válida. Es difícil porque es imposible evadirlo. Eso dijo Christian Garin en una entrevista en La Tercera sobre cómo él manejaba sus plataformas. Ese tenista había sido blanco de críticas por su irregular rendimiento. Incluso se estaban metiendo en su vida personal a partir de lo que él publicaba en Instagram. Y sobre todo cuando dijo que no iría a los Juegos Olímpicos de Tokio, todo se descontroló. La situación de Garin no es excepcional. Plantea algo que viven en el mundo virtual todos los deportistas. Por eso además de la psicología deportiva, también se está empezando a trabajar en educar a los deportistas en el manejo prudente y consciente de las redes sociales. En ellas fue que se expresaron las deportistas argentinas en los Juegos Olímpicos de Tokio y dijeron Somos personas que sentimos y sufrimos cosas como el resto. Varios atletas en ese acontecimiento llamaron a la reflexión sobre cómo afectan los comentarios, la salud mental de cada una de las personas que están allí. Fue el caso de la nadadora Delfina Piñatielo y la tiradora Fernanda Russo que se sumaron a comentar esta situación. Simone Biles y Naomi Osaka fueron nombres que resonaron mundialmente en ese tiempo también. Ellas dejaron en claro que la salud mental está primero que las competencias. Y que si ellas no estaban bien mentalmente por la presión social y por la exposición, iban a fallar también en lo deportivo. La salud mental es un asunto muy serio y también lo es para los deportistas. Por eso este comentario del Dibu Martínez puede llevar la situación a otro nivel. Necesitan una motivación, pero también necesitan el cuidado de una parte fundamental de su cuerpo para poder funcionar mejor. La cabeza. El fútbol es el lugar perfecto para la exhibición de un problema. Es un lugar de altísima presión y es un lugar con enorme repercusión. De a poco está generándose un cambio en la cultura del mundo deportivo y está empezando a hablarse de la salud mental sin que esto lleve a alguien a ser estereotipado o expulsado o cuestionado. Y hay un mito que de a poco hay que trabajar para que pueda caerse. En ese sentido es que hubo una celebración masiva de las expresiones del arquero argentino. Un jugador puede mostrarse débil, puede mostrar la debilidad, puede hacerla pública y eso no necesariamente lo vuelve una persona derrotada. Esa vulnerabilidad llama la atención y genera que los demás, sobre todo los chicos, puedan copiarlo. La debilidad, mostrar esa debilidad y cómo se pide ayuda es un enorme ejemplo en una gran oportunidad como es el mundial. Millones de personas estaban viendo ese comentario. Muchas lo celebraron porque no queda ahí. Algo quedó tintineando después de los dichos del Dibu Martínez. La necesidad de también cuidar la salud mental, incluso y sobre todo en esos lugares de tanta exposición. La salud también es la salud mental. Nos escuchamos en el próximo episodio. Es al revés.